Hoy se está festejando el día de San Apóstol Santiago aquí en la estación San José. Una festividad corta pero lo hacen con muchísima doción, con algunas actividades importantes entre ellas. Bueno, pues llevó a cabo una exhibición de motocicletas, un amorisma y un evento social en la principal calle de la ciudad, sin faltar las celebraciones religiosas. Aquí en la comunidad tenemos el santo patrono, el señor San José, que se festeja el 19 de marzo. Aparte tenemos una capillita que se fue erigiendo del santo Santiago. Esta fiesta es el 25 de julio, el día de hoy se está desarrollando. Ya se encuentran todos los puestos, los juegos y es una festividad más de aquí de la comunidad. Se llevan a cabo por parte del templo, realizan lo que es la amorisma, va a ser a las 4 de la tarde, allá en la orilla de la comunidad, allá por las vías, por el campo de béisbol. De ahí se vienen para acá al templo, aquí va a haber danza, va a haber reliquia y más aparte pues todo lo que corresponde a los puestos y juegos mecánicos. Por lo regular es una fiesta muy pequeña, pero que sí también se hace con mucho cariño y también para que la gente se vaya integrando. El día de ayer estuvo aquí en las canchas de la comunidad, estuvo el motoclubo Albuleros. Ellos cumplieron su primer aniversario el día de ayer y estuvieron festejándolo aquí con nosotros. Por ahí tenemos algunas fotos y videos que igual te podríamos compartir de cómo se desarrolló. Inició temprano, ellos salieron a las 3 de la tarde de Fresnillo. Se vinieron en la rodada hasta aquí, hasta la estación, aquí dieron también una vuelta, llegaron más o menos como a las 4 y el evento se terminó pasaditas de las 9. Hubo una banda de rap y una banda de rock, aparte de concursos que hicieron con los motociclistas. Pues con esta actividad en la calle que se encuentra, el templo, se llevaban las acciones para festejar a este santo que es de devoción de muchas personas de aquí de la estación San José. Una pequeña quermés, también viene lo que será un amorisma y con ello culminan las actividades en honor de este santo. Con imágenes de Elisa Amaro, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.